El Lullano Calle es débil, fábrica y oscuro en mí Calzada y Rodríguez fiel, teres en arango piel Velázquez, justicia en flor, aunque olvidarás mi amor Espíritu en cada rincón, de ese barrio mi razón Pobresía y libertad, donde nací mi verdad El Lullano siempre quise, ritmo que no va a ceder Memorias de un tiempo atrás, raíces que jamás se irán El Lullano siempre será, el goz que voy a cantar Cada calle su vibrar, un sol que me hace bailar Pasado y futuro en paz, eterna alma en mi compás Pobresía y libertad, donde nací mi verdad El Lullano siempre quise, ritmo que no va a ceder Memorias de un tiempo atrás, raíces que jamás se irán El Lullano siempre será, el goz que voy a cantar Cada calle su vibrar, un sol que me hace bailar Pasado y futuro en paz, eterna alma en mi compás Pobresía y libertad, donde nací mi verdad El Lullano siempre quise, ritmo que no va a ceder Pobresía y libertad, donde nací mi verdad El Lullano siempre quise, ritmo que no va a ceder Pobresía y libertad, donde nací mi verdad Lullano siempre quise, ritmo que no va a ceder Memorias de un tiempo atrás, raíces que jamás se irán Lullano siempre será, el goz que voy a cantar Cada calle su vibrar, un sol que me hace bailar Pasado y futuro en paz, eterna alma en mi compás Cada calle su vibrar, un sol que me hace bailar Pasado y futuro en paz, eterna alma en mi compás Pobresía y libertad, donde nací mi verdad Lullano siempre quise, ritmo que no va a ceder Pobresía y libertad, donde nací mi verdad